Bien, Bea, muchas gracias. Qué linda todas esas actividades en el marco de un nuevo aniversario de los 70 del Circular. Están allí entonces hechas las propuestas. Pero vamos a hablar de otros temas. Es día de columna de Conexión Digital. Vamos a estar dialogando con el especialista Juan Marrero. Él es especialista de transformación digital. Y esto es una muy buena oportunidad para ustedes que están allí del otro lado para poder entender con qué nos estamos encontrando y enfrentando en estos tiempos de Correjuan. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Bueno, hay un tema genérico que son estos modelos de lenguaje a gran escala. Y vamos a ir hablando de uno de ellos que es el chat GPT. Pero, ¿qué son los modelos de lenguaje a gran escala? Como para tener una referencia. Bueno, como un pantallazo general, los modelos de lenguaje a gran escala son un tipo de inteligencia artificial. Que ese tipo de inteligencia artificial está entrenada con mucho, pero mucho contenido. Contenido, entiéndase, información que está en la página web, texto, videos, audio, podcast, toda la información que se encuentra disponible en internet, la utilizan para qué? Para entrenar a ese modelo y para poder predecir de alguna forma y para poder darnos información sobre un tema concreto. Bueno, y el chat GPT es uno de esos modelos. Sí, es una aplicación. ¿Qué toma? Chat GPT lo que hace es desarrolla una aplicación con un modelo de lenguaje a gran escala, de tipo de inteligencia artificial, que lo que hace es estar entrenado según los programadores y los desarrolladores de chat GPT con los lineamientos de chat GPT. Bueno, ¿y cómo lo podemos tomar para nuestra vida cotidiana? Que es la idea un poco también de esta columna, ¿no? Que el televidente o la televidente diga, bueno, quiero hacer una receta de cocina, quiero, no sé, me falta información para terminar un trabajo académico y tal vez el chat GPT me lo pueda brindar. ¿Por dónde podemos empezar? Lo primero es entender qué es un prompt, cómo dialogo yo con chat GPT o con cualquier lenguaje a gran escala. Bien. Un prompt, que se le llama así por su nombre técnico, es el mandato o la solicitud que le realizo a la inteligencia artificial, a estos lenguajes, para que me den información. El tema es cómo elaboro esos prompts, cómo los creo. Y para eso lo principal es tener claro tres grandes dimensiones o tres grandes características. Una es ser muy claro en la concienda que le voy a dar, es decir, quiero información sobre o quiero elaborar una receta de cocina. Ahora también tengo que poder darle... Una receta de cocina puede ser algo dulce, salado, tarta, carne, pasta, todo. Exacto. Ahí está el contexto. Ahí está. ¿Qué le tengo que especificar al chat GPT para que me dé toda esa información? Y básicamente un contexto de qué es lo que tengo. Por ejemplo, vayamos a otro caso de... Quiero conocer más sobre la historia del Uruguay. Perfecto. La historia del Uruguay, pero ¿en qué periodo de tiempo? ¿En qué año? ¿Sobre qué tema específico? Quiero saber sobre lo que sucedió hace 20... En la década del 90 con la economía uruguaya. Bueno, tengo que poder decirle, contame, ¿qué pasó en la década del 90 con la economía uruguaya en lo que respecta a la fluctuación del dólar? Bien. ¿No? Y ahí... Voy a un periodo dentro de nuestro país, vinculado a lo económico y específicamente con la fluctuación del dólar. Exactamente. Bien. Y capaz que después de eso lo quiero comparar. Entonces, una vez que me devolvió esa información, lo que hago es, digo, ahora comparalo con la década del 2000. Y ahora, la pregunta que siempre me surge en base a algunas charlas que teníamos con Lore fuera de cámara es, ¿qué tan exacta y fiable es esa información? Bien. Esto es, como dije, es un algoritmo de inteligencia artificial que se va entrenando. Entonces, cuanto más... ¿Se puede equivocar? Sin duda. Bien. Pero cuanto más información tenga, mejor va a ser la respuesta que me va a ir dando. Pero sí se va a equivocar. La tecnología no es infalible. Entonces, la respuesta que voy a obtener la tengo que poder verificar de alguna forma. Entonces, tengo que ir a alguna fuente. Tengo que tener en cuenta que no es 100% fiable. Otro dato importante es que no toma información en tiempo real. No me da la información de ayer. Sí me da la información del 2020-2022 hacia atrás. Bien. Ahora, Juan, para el que está en su casa y quiere empezar a probar. Sí. Yo pongo chat GPT y ya puedo empezar a trabajar con el chat GPT. ¿O qué tengo que hacer? ¿Cómo ingreso? En realidad es, abrís un navegador. Google, una vez que abrís el navegador, vas a Google. Abrís Google, vas a la dirección de chat GPT, pones chat GPT y te va a salir un listado de resultados. Vas a la primera opción y una vez que ingresas a www.chatopenai.com. Vieron el http2. barra barra que es fundamental. Sin duda. Ya hablamos de ello y que es fundamental también la parte del S, que es la parte que me dice que es seguro. Bien. Nos registramos, para eso nos va a pedir un correo electrónico, una contraseña, se pueden registrar con el mismo correo electrónico que tengan personal, eso también es seguro. Y una vez que ingreso, puedo empezar a crear estos prompt o estas solicitudes o mandatos que le voy a pedir a la inteligencia artificial que me ayude a encontrar respuesta. Bueno, y acá lo vamos a hacer en vivo. En vivo. En vivo. A vivo en arriba, gente. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y capaz que podemos ir con el ejemplo de las recetas. Dale, me encanta. Entonces, algo que pasa... ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, primero, pensemos. A ver, ¿qué tiene ganas de comer Lorena Bome hoy? Bien. Un plato especial de verduras. Un plato especial de verduras. Bien. Plato. Entonces, se elabora una receta saludable con verduras. Ahora, ¿qué verduras tengo? Bueno, es lo que tengo que pensar. Berenjena. Coliflor. Salaboría. Alcauciles. ¿Qué tal? Y ya mezclamos todas las columnas porque están en boga en esta época. Coliflor. Aucasito. Zapallito. Zapallito. ¿Qué más Dante había en la canasta de la UAM? Remolacha. Y podemos poner huevo. Cebolla. Huevo le agregamos. Sí. Huevo. Eso está bueno porque también te da la pauta de los ingredientes que tenés, no hay que ir a buscar. Exacto. Bien. Y le podemos poner un poco más de proteína, por ejemplo, y pollo. Ahí está. Todo sanito. Exacto. Entonces, con este mandato, le damos enter o le damos a la que es... Acá nos dice, bueno, acá hay una receta saludable. ¿No? Y nos recomienda salteado de pollo y verduras con huevo al horno. Bien. Nos dice ingredientes, nos da la cantidad de ingredientes que necesitamos, una pechuga de pollo cortada en cubos, un coliflor pequeño separado en floretes, dos alcalcociles o alcalchofas, cocidos y cortados en trozos. Ya nos está diciendo cómo lo tenemos que ir elaborando. Bien. ¿No? Un zapallito, calabacín, cortado en rodajas, una remolacha. Y nos va dando uno por uno los ingredientes que tenemos y cómo lo tenemos que ir elaborando. Y después, ¿qué dice? Instrucciones. Instrucciones. Ahí está. Entonces, nos da la técnica para crear esta receta, ¿no? Que va desde cómo preparar el coliflor y los alcalcociles, cómo tenemos que saltear la verdura, cocinar el pollo, cómo vamos a unir todo después. El paso a paso, en definitiva, de cómo crear esta receta hasta el montaje, que es una parte fundamental de la gastronomía. Y también te da algunas opciones, ¿no? Que es cómo podemos agregar que es desarrollado y demás. Pero este es un ejemplo muy claro y concreto de que, como OpenAI, ChatGPT, nos puede colaborar en pensar distintas alternativas para crear recetas. Un paréntesis solamente. ¿Esa empresa es la que maneja el ChatGPT o hay otros tipos de ChatGPT? Existen otros tipos de ChatGPT. Esta es una de las empresas que podemos acceder de forma gratuita. Exacto. Gemini, que es la que desarrolló Google, también está a disposición. Y hay muchísimas empresas más que están trabajando en esto. O sea, cada una de ellas trabaja con distintos tipos de lenguajes de gran escala para entrenar distintos algoritmos de inteligencia artificial. Bien, Juan. Entonces, le dimos la orden, especificamos qué era lo que queríamos, nos da los ingredientes, qué cantidades, la receta. Y bueno, ahí ya tenemos una opción para utilizar el ChatGPT. Sin duda. Acá podemos, si querés, agregar otra, podemos hacer otra. A ver, dale, me encanta. Podemos seguir con las recetas diciendo, por ejemplo, qué cuidados tengo que tener. ¿Le puedo hablar también al ChatGPT? Sí, claro. Se le puede hablar, es más fácil. Yo prefiero igual seguirle escribiendo, pero eso es un tema personal. La cultura. Pero, por ejemplo, si tenemos una persona que es celíaca, qué cuidados deberíamos tener. ¿No? Me encantan esas puntualizaciones. A ver. Ahí estamos buscando una receta para una persona que tiene restricciones con el tema de gluten, por ejemplo. Claro, yo acá le pongo, para esta receta que me acabas de dar, ¿no? Se le pongo, si hay una persona celíaca, qué cuidados debo de tener al momento de cocinar. ¿Qué nos va contando? Nos va contando que es fundamental evitar cualquier tipo de contaminación con gluten, ya sea incluso una pequeña cantidad, ¿no? Que lo cual es muy real, cualquier tipo de contaminación afecta. Entonces, nos dice que tengamos mucha precaución al leer las etiquetas de los productos que tenemos, a ver si contienen o no gluten. Evitar la contaminación cruzada y nos dice cómo, con los utensilios, en las superficies, cómo limpiarlas, el tema de los aceites y las salsas. Después, los cuidados con los ingredientes y productos envasados, lavarse bien las manos y usar recipientes separados. El tema del cuidado con la panificación y las harinas. Claro. Los alimentos a granel, el lavado de los utensilios y las vajillas. En fin, una cantidad de tips que nos van a permitir cocinar para una persona que tiene... Bueno, te voy a hacer otra propuesta adicional a esto que me parece maravilloso y que entiendo puede ser accesible de la manera que se los estamos contando a los televidentes. Pero llegan muchas fotos de abuelos y abuelas con sus nietos. En momentos que los tienen que cuidar y que no saben qué hacer con ellos porque estamos atravesando un uso exponencial de la tecnología, de las pantallas. Entonces, ¿esto puede ser una buena oportunidad para hacer una cosa medio híbrida entre el uso de las pantallas y también otro tipo de actividades? Sin duda. Por ejemplo, le ponemos... ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, como para hacer ese método híbrido? Bien. Y es capaz que le podemos preguntar qué técnicas o qué tácticas puedo utilizar para que mi nieto o mi nieta disminuya el tiempo en pantalla. Me imagino el abuelo de la abuela poniendo ya... ¿Cómo lo saco de la pantalla este niño? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo disminuir el tiempo en pantalla? Perdón. Y hacer tareas recreativas, por ejemplo. Exacto. A ver, ¿qué nos dice el chat GPT? Esta recomendación que sirve para abuelos, tíos, primos, padres, mamá, todo. Sin lugar a dudas. A ver. A ver. No encuentro la solución. No era tanta inteligencia. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, los tips que nos dan, por ejemplo, es uno, establecer horarios específicos para el uso de pantalla. Bien. Crear una lista de actividades recreativas variadas, o sea, invitarle a hacer manualidades, juegos al aire libre, juegos de mesa, rompecabezas, involucrar a la persona, al nieto o la nieta en actividades físicas, organizar visitas culturales, lectura diaria, proyectos de jardinería, promover la creatividad con música y teatro. Y también te dice cómo hacerlo, ¿no? No es solamente el tip de hacer proyectos de jardinería. Te pone ejemplos. Te pone ejemplos para que vos después los puedas llevar a tu vida real y en base a lo que tenés, cómo lo podés ir desarrollando. Yo me imaginé, ¿sabes qué? Cuando te hablaba de eso híbrido, tal vez una receta de cocina e incentivarlo a cocinar en conjunto, ¿no? Me encantó. En equipo. Claro. Esa puede ser una opción. Puede ser una gran opción, sí. Galletitas de avena saludables. Exacto. Y ya te lo tenés para la merienda del otro día. Del otro día, sin duda. Qué maravilloso. Bueno, esperemos que a todos les estén sirviendo y como siempre los invitamos a que se comuniquen a través de nuestro WhatsApp al 097306735. Pueden dejarnos consultas, las dudas que tengan respecto al uso de la tecnología. Y bueno, con Juan de a poquito vamos a ir utilizándolo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Que pasen muy bien. Gracias.